Lágrima de amor, de amor sincero Lágrima de amor, de amor sincero Me marcharé y no lo olvido Alcaldarte o dejarme en el olvido Con una lágrima de amor, de amor perdido Yo la razón por ti he perdido Aunque tú quieras de mil normas olvidarme Pero es la verdad que ya me enteré Con una lágrima de amor, de amor perdido Yo la razón por ti he perdido Aunque tú quieras de mil normas olvidarme Pero es la verdad que ya me enteré Ya que va, no lo olvido Con una lágrima de amor, de amor perdido Me marcharé y no lo olvido Quédate en el olvido Con una lágrima de amor, de amor perdido Con una lágrima de amor, de amor perdido Me marcharé y no lo olvido Porque yo lo olvido Aunque tú quieras de mil normas olvidarme Pero es la razón que ya me enteré